Y por primera vez en la historia de los valles de Deltui, una joven de 32 años dio a luz a unos trillizos. Esto ocurrió en la ciudad de Cuba, Estado Miranda. Joana Campomás con los detalles. En el municipio urdaneta del Estado Bolivariano de Miranda se produjo la primera cesárea de trillizos, un hecho histórico del que tengan registros los médicos del Eje Tullero. Un hecho histórico para todos los cueños y cueñas. Han nacido los trillizos, los primeros trillizos del municipio urdaneta. Bueno, en tantos años de historia de investigación que hemos realizado con todo nuestro personal médico acá en el Hospital de Torosio de Cuba están estos hermosos niños que nacieron a la gloria de Cristo, sanos, con todo el apoyo de un equipo médico de alto nivel. Nos encontramos muy felices y la cirugía fue totalmente un éxito. Acompañada de los dos anestesiólogos y dos eos tetras más, pudimos llevar un embarazo a Fenisterio. Porque tengo tres que le crié a mi pareja y tres míos propios que parí. Somos seis y más tres de mis tres trillizos, ahora somos nueve. Y bueno, me siento muy bien, gracias a Dios. Se movía mucho, una emoción muy demasiado bella. Y gracias a ellos salió todo bien, todo fino. Agradecer con las enfermeras, con parto humanizado, con mantenimiento. Muy agradecer con todo. Ismael, Isaac e Isaías son los nombres de los trillizos quienes fueron visitados por la máxima autoridad municipal, quien refirió que todo ha sido un éxito gracias al programa de parto humanizado impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Quien informó para ustedes, Joana Campomás Paredes, Canal I. Gracias, Joana.